Este tutorial pretende mostrarte el funcionamiento de PuntoQ, herramienta para el acceso a formación que pone a tu disposición la biblioteca de la Universidad de La Launa. Localiza PuntoQ en la página web de la biblioteca. Accedemos pulsando sobre este botón. Si aún no te habías identificado como miembro de la comunidad universitaria, te aparecerá una nueva pantalla para ello. Se trata del sistema de autentificación centralizada de la UL, que presenta dos campos para rellenar. Usuario, en el que introducir el término ALU seguido de tu Niu, y contraseña, que es tu clave de servicio de la UL. Si no eres miembro de la UL y quieres tener acceso a los recursos gratuitos seleccionados de la biblioteca y a los documentos de nuestro catálogo, puedes hacer búsquedas en PuntoQ a través de este enlace. Ya estamos dentro del buscador. Esta nueva herramienta es muy intuitiva, parecida al método de búsqueda de Google, y a través de ella se puede localizar tanto la colección física, la que tenemos en papel, como la colección electrónica. Lo primero que vemos es una caja de búsqueda en la que puedes introducir los términos de lenguaje natural que quieras. También tienes la posibilidad de realizar una búsqueda avanzada. Vamos a hacer una búsqueda sencilla. Queremos localizar la información sobre marketing. La búsqueda la podemos hacer en todos los recursos a la vez, o elegir alguna de estas siguientes opciones, o sea, buscar en Primo Central solo. Primo Central es una base de datos que contiene más de 400 millones de registros procedentes de miles de publicaciones periódicas. O buscar en el catálogo, que entonces mostrará los libros y revistas impresos, materiales audiovisuales, etc. Buscar revistas electrónicas, o buscar libros electrónicos. O buscar en el patrimonio lacunense, que son las obras del siglo XV al XX digitalizadas pertenecientes al patrimonio bibliográfico de la universidad. Pulsamos en Buscar o usamos la tecla Enter. Nos aparece una lista de resultados ordenada por relevancia. Si lo prefieres, puedes ordenarla por fecha, por autor o por título. En el margen izquierdo, podemos seleccionar que nos muestre solo las revistas revisadas por pares, o los recursos en línea. También podemos refinar los resultados por materia, por autor, por colección, por la fecha de creación, por el tipo de recurso, idioma, título de revista. Al final, nos da otra sugerencia de búsqueda. Volviendo a la lista de resultados, vemos que en cada uno de ellos está identificado el tipo de documento del que se trata. Un artículo, una referencia, un libro, altas de congreso, tesis, etc. Por ejemplo, en este caso, se trata de un artículo, que lo tenemos disponible a texto completo. Pinchamos en el recurso en línea y se nos abre el acceso al texto completo. Pinchamos en el enlace y tenemos disponible el texto completo en PDF. Cuando el documento forma parte de nuestra colección física, nos pone en la descripción el fondo al que pertenece. Si pinchamos en fondo, se nos abre una nueva ventana que está enlazada al catálogo. Aquí podemos ver la descripción del documento. Pinchamos en ejemplares y nos va a decir en qué biblioteca está, qué tipo de documento es, si está disponible o no está disponible. Incluso, si subimos en esta ventana, podemos identificarnos y entrar a nuestra biblioteca y hacer reservas, etc. Volvemos a la lista de resultados y comprobamos que en la parte superior tenemos más opciones. Podemos realizar una nueva búsqueda. Podemos buscar una revista electrónica por título, por materia o realizar una búsqueda avanzada. Podemos buscar un libro electrónico pudiendo localizarlo por alguna de estas opciones. O por último, buscar en recursos electrónicos. Aquí vamos a encontrar un listado AZ que nos muestra la relación de recursos a los que accedemos tanto libres como de pago, identificados con un candado. Este listado nos da la posibilidad de trabajar solo en la base de datos de tu interés. Por ejemplo, queremos usar Xavi. Pinchamos en la S y nos aparece en primer lugar. Si quieres más información sobre esta base de datos, desde este botón podrás acceder a una explicación sobre la misma y en algunos casos a claves de acceso adicionales que solo serán visibles para las personas que han entrado identificadas. Si tienes algún problema al usar .cu, desde aquí puedes conectarte al chat que la biblioteca pone a tu disposición. También encontrarás más información sobre esta herramienta, así como material de ayuda si pulsas en más sobre .cu. Gracias por tu atención. Esto ha sido todo.